Tras conocerse que el estado de alarma se prolongará hasta el próximo 26 de abril, los ayuntamientos de Tenerife no han parado de adoptar medidas de control de la pandemia por el coronavirus. En el caso de Granadilla de Abona, las acciones puestas en marcha son... Bueno, han sido muchas las medidas que hemos tomado en Granadilla de Abona durante todo este tiempo, especialmente las que van dirigidas a las familias más vulnerables. Hemos ampliado la plantilla de servicios sociales con la contratación de tres personas que se van a sumar, es decir, tres trabajadores sociales más que nos lo permite la aplicación del nuevo decreto y durante los próximos seis meses vamos a contar con estas personas para que nos puedan ayudar. Además, no solo ese aumento de la plantilla, sino también el aumento de las partidas destinadas a la adquisición de comida para las personas y las familias que peor lo están pasando en estos momentos. Se ha ampliado lo que es la validez de las tarjetas, que nosotros ahora mismo las estamos entregando y las pueden canjear en Hiperdino, que fue el establecimiento que ganó el concurso. Pero especialmente lo más importante es que se han mantenido servicios sociales al 100%, que se han ampliado las partidas económicas dirigidas a apoyar a las familias, que además se está colaborando con las ONG y que ya ha entrado en funcionamiento a partir de este sábado también el albergue que hemos creado a nivel municipal y con el Gobierno de Canarias en el camping de Montaña Roja con capacidad para 20 personas sin hogar para que también le pudiéramos dar respuesta ya que esto se ha ido ampliando en el tiempo y evidentemente todas las personas tienen que tener ayuda y más las que están en una situación de sin hogarismo. Pero no solo se trabaja en medidas sanitarias. A las administraciones locales les preocupa el escenario socioeconómico que la pandemia nos deja. Algunos representantes locales de Tenerife solicitan un cambio legislativo para poder utilizar el remanente bloqueado en los bancos. Se trata de millones de euros que las administraciones locales tienen ahorrados y congelados. Pero en el caso de Granadía de Abona lo que queremos es que el dinero que está en el banco, que es el de todos los ciudadanos de Granadía de Abona, se puede utilizar para mejorar los servicios, para ayudar a esas familias que lo necesitan y que lo van a necesitar en las próximas semanas, para poner nuevas medidas. Y eso es tan necesario que se nos permite utilizar el remanente, que no solo que el Estado, como planteaba la Ministra, y que se flexibilice la regla de gasto. Y eso que nos permitirá poder mejorar el sector productivo y empresarial, es decir, que se mueva el dinero, evidentemente que no esté en el banco, sino que podamos sacar obras adelante, que podamos contratar personas, que se pueda ayudar a través de los servicios sociales y que nos lo tengamos ahí. Eso no sirve de nada.